No puede ser. Ella es mi hermana. Soledad. No sé cómo que, señora, yo no soy nada suyo. Hija, escucha. Mamá, esta mujer es capaz de cualquier cosa. No, por favor. ¿Por qué la recibiste, ah? ¿A qué ha venido? ¿A traer plata? Ya le dije que no necesitamos su dinero, señora. No, yo lo vi de eso. Hija, te estás equivocando. No, la que se está equivocando eres tú, mamá. ¿Cómo no vas a querer a esa señora algo de mi mamá, por favor? Por lo que más quieras, hija. Mamá, esta señora es una mala persona. Ahora, Cristina, ¿me odias tanto? No, no la odio. Pero he aprendido en todo este tiempo que personas como usted mejor tenerlas lejos. Le prohíbo que se vuelva a acercar a mi mamá. ¿Me escuchó? Yo soy tu madre. ¿Qué cosa es lo que pretende usted de mí, ah? ¿Qué pretende? Dígame. Usted se va de mi casa en este preciso momento. Se larga. ¡Espera! ¡Suéltame, mamá! No, déjala, déjala, déjala. Está bien. No, no está bien. Te guste o no te guste. Ella es tu madre. ¡Mamá, esta mujer no es mi madre! ¡Cállate! ¡Esta mujer es una... ¡Cállate, te digo! ¿Qué te pasa? Mírame a los ojos. Te estoy diciendo la verdad. Ella es tu madre. Es una larga historia. Pero déjame que te la cuente. Rosa, Rosa, déjala. Rosa. No puede ser. No, no puede ser porque mi madre está muerta. ¡Tú me dijiste que mi madre estaba muerta! Aunque te parezca mentira. Es verdad. Sí. Es verdad. ¿Te acuerdas cuando nos vimos la primera vez? Que yo te llevé a mi departamento y te conté mi historia. No, no puede ser. No puede ser usted. Es una mentirosa. Es una hipócrita. ¡Fuera de mi casa! ¡Ana! ¡Ana! No, no, no. Claudio tenía razón. Ella me... Esa mujer no puede ser mi madre. No puede ser. No. No puede ser. Se le va a pasar a ella. No, ella tiene razón. Yo creo que en el fondo de mi alma yo esperaba esto. No, no hables así. Yo me lo merezco. No pienses así. Todo es cuestión de tiempo, nada más. No. No, yo no tengo tiempo. ¿Qué vas a hacer? Perdón, perdón, pero ¿cómo es eso de que no quiere tener hijos? Uy, con ustedes no se puede. Estábamos hablando de esto, por favor, mamá. ¿Qué mujer no quiere tener hijos? No, pero madrina, ahora hay mujeres muy modernas que deciden eso, optan por eso. Yo, por ejemplo. Ay, ¿tú por qué no tienes a nadie? Eso es otra cosa. Ay, madrina, pero donantes no me faltarían. No me basuré esto tampoco. Ay, bueno, ya, pero... Mira, hijito, a mí no me gusta y tú sabes que yo no quiero meterme en estas cosas porque no me gusta, pero... Sí, pero te vas a meter, ¿no es cierto? No te voy a quitar mucho tiempo. Tú tienes razón. Yo no puedo ser tu madre. No soy tu madre. ¿Qué hace aquí entonces? Tratando de darle sentido a mi vida. No entiendo. En esta historia hay una verdad y una mentira. La verdad que, aunque te duela creerlo, yo soy tu madre. Yo amé muchísimo a Anselmo. Y de ese gran amor... Naciste tú. Pero tú a veces te buscas a cada loca. Bueno, eso es asunto mío. Escuchen, mañana vengo bien temprano con los turistas. Yo calculo que siete y media, ocho estamos aquí. Estaría buenísimo que tú los recibas con una jarra bien grande de chicha morada. Como para empezar, ¿no? Ajá. Ajá, y también le pudo decir a Bardas que prepare un espectáculo de marinera con los caballos. Ahí está. Incluso puede venir Renita a bailar. Ahí está, Toña, muy buena idea. Me encantó, me encantó, me encantó. Hijo de ese, ¿de verdad no te interesa lo que tengo para decirte? Eh, no, no, creo que no. Mira, aquí tienes un adelanto. Para empezar, para empezar. Hay un plus para mí, ¿no? Sí, claro, vas a ver. Mira, pero, piénsalo, piénsalo, ¿ah? ¿Cómo te proyectas en un futuro con una mujer así? ¿No? Este, a ti que te gustan tanto los niños, una familia. ¿Cuál es el problema, vieja? No es el fin del mundo. Si quiero, puedo adoptar chicos, ¿no? Toña, por favor, acuérdate bien temprano. Bueno, adoptar me parece extraordinario, claro. Pero, ¿tú estás seguro de que a ella también le gusta esa idea? Porque una que no quiere hijos propios, ¿cómo va a querer ajenos? Eh, Paloma es una gran mujer, yo estoy seguro de eso. Así que, por algo piensa lo que piensa. ¿Y para cuándo sería exactamente mi plus por esto de los tubos? ¡Tonia! Mira, tú sabes, tú sabes, hijo, que a mí me encanta a ella, no tengo nada en contra de ella. Al contrario, estoy feliz de que tú seas feliz, pero, piénsalo, ¿ya? Ya, lo voy a pensar, pero es mi decisión, yo lo voy a decidir, ¿está bien? Ok. Me voy. Ya, pero, escúchame, ella dijo, no quiero o no puedo. Viejita, te quiero, me voy. Da un beso. Chao. Chao. Nos vemos, mañana temprano. Madrina, madrina, de repente no quiere porque no puede. Mira, tú dirás lo que tú quieras, pero hay mujeres de verdad que no han nacido para ser mamás. Ay, pero, pero, así es, madrina, así es. ¿Y cuál es la mentira? La mentira es que estoy viva. Y no, ya no. La mujer que te entregó a Rosa, con apenas unas horas de nacida, la mujer, la mujer que te arrancó de su pecho para que pudieras vivir, ya no está. Ya murió hace muchos años. Y murió muchas veces, de distintas maneras. Y ahora yo, o lo que queda de mí, está tratando de recuperar una historia que, que ya no es mía. Tratando de ser quien fui. Pero no. Ahora entiendo que es demasiado tarde. Muy tarde. Lo es. ¿Y por qué no le dijo nada a mi papá? ¿Ah? Por rabia. Odio, rencor. ¿Cuáles son tus razones por las que no le dices a Gonzalo que esperas un hijo de... ¡No se atrevan a compararme, señora! Usted y yo no somos iguales. Perdón. No te quise ofender. Pero piensa que tal vez no somos tan diferentes. Somos diferentes. Porque yo jamás abandonaría a mi hijo como lo hizo usted. No me juzgues por algo que no sabes si harías.